Llegó el nuevo servidor avanzado a Free Fire ¿Cómo se va a poder obtener? ¿Cómo funciona en realidad? Algunas personas tienen la gran duda si en verdad se puede obtener diamantes y esto es una realidad, así que les estaré explicando todo el proceso para que ustedes puedan ingresar y directamente disfrutar de las novedades ya que prácticamente está disponible y tienen que aprovechar lo que sería el registro Así que una vez nosotros estemos acá, automáticamente ya tenemos la opción para disfrutar de dicha versión Se pueden obtener diamantes directamente acá ya que este tipo de servidor avanzado son unas pruebas por decirlo así es una beta antes de que llegue lo que es la actualización En el momento en que nosotros estamos comprobando esta versión del servidor pues vamos a tener el privilegio de poder informar los errores, los bugs, las fallas que se presentan para que la compañía logre corregir lo que sería este tipo de versión para que en el momento en que salga la actualización original pues nadie salga afectado Así que en el momento en que nosotros encontremos un error le damos acá en el apartado y automáticamente nos va a dirigir a esta plataforma donde nos indican recompensas para cazadores de errores Así que nos van a estar dando mil diamantes en nuestras cuentas principales de las que nosotros usamos originalmente para poder aprovechar de estos diamantes Lo único que tendremos que hacer es buscar directamente FF Advanced Server esperamos lo que nos salga y verifiquen muy bien lo que sería el resultado Recuerden que tiene que terminar en Garena, así que es la primera opción Una vez estemos acá nos va a salir la opción para registrarnos Hay dos métodos el cual por lo general les recomiendo lo que sería un correo electrónico ya que es mucho más fácil Recuerden que en este correo electrónico usted ya tiene que haber tenido una cuenta de Free Fire enlazada Así que ya tiene que haber creado esta cuenta Créese en una cuenta especialmente para el servidor avanzado No importa si es una cuenta botsito Se registran directamente con correo porque es mucho más fácil ya que si ustedes no tienen una cuenta enlazada de Free Fire pues no les va a reconocer y no les va a dar un código para acceder al servidor Acá tenemos que colocar el mismo correo con el que iniciamos sesión acá y con el que tenemos la cuenta de Free Luego le vamos a dar en únete ahora y automáticamente ya nos va a reconocer y nos va a dar lo que sería este código que es completamente especial Guárdenlo para ustedes porque esto es personal Para poder acceder al servidor avanzado necesitan colocar este código Si alguien más utiliza su código pues va a perder usted el acceso al servidor avanzado Estos son cupos limitados Quiere decir que hay millones de jugadores y no todo mundo va a poder ingresar al servidor avanzado Esto es cortesía de mi amigo Tu Senpai Juega Así que de esa manera es que funciona todo el registro Acá tenemos una noticia bastante importante porque en la región de Brasil nos han indicado que tenemos que prepararnos porque el próximo 20 de marzo a las 19 horas quiere decir a las 7 de la noche estará habilitado el servidor avanzado Recuerden que en nuestra región de Latinoamérica el servidor avanzado está ubicado en el país de Brasil Así yo sea de Colombia, yo ya estoy registrado en el servidor avanzado está disponible desde Brasil Para los que son asiáticos está desde Indonesia Así que cada país tiene un servidor y por lo general como es un servidor de prueba nosotros en Latinoamérica usamos uno directamente de Brasil Así que por esta razón algunas personas tienen el acceso un poco antes que otros así que solo es cuestión de esperar aproximadamente el 20 de marzo lo estarían habilitando para todo mundo o de lo contrario esperar la fecha indicada la cual es el 22 de marzo pero la probabilidad es bastante amplia que esté únicamente a partir del 20 de marzo para todo mundo Así que todo es cuestión de tiempo De esta manera van a saber las novedades que se avecinan que es lo que va a llegar a los nuevos personajes y todo este tipo de situación que nos asombra bastante En el momento de tener habilitado el servidor avanzado vamos a poder indicar directamente en el formulario especial que ya le indiqué lo que serían los bugs Si encuentran algún error pues obviamente la compañía nos va a estar recompensando por tratar de solucionar las fallas antes de que salga la versión oficial De esta manera nos vamos a beneficiar y esta es la intención del servidor avanzado de que todo mundo aporte un poquito de su conocimiento que pruebe cada tipo de actualización antes de que salga para que en el momento que ya esté disponible no se presenten tantas fallas ya que muchas personas se quejan y dicen esta actualización trajo bastantes errores y la realidad es que muchos entran al servidor avanzado y ni siquiera informan los errores únicamente solo miran, miran y ya se salen entonces la compañía cree que este parche llega automáticamente muy bien y en el momento en que lo lanzan pues ya empiezan a generarse bastantes bugs y en el momento en que lo lanzan